Antes que nada quiero expresar mi solidaridad a nuestros hermanos de Esmeraldas en este trágico momento. Acepté la postulación a la Presidencia de la República porque no podía seguir indiferente ante el caos y la inseguridad que nuestro país vive. En tan solo 16 meses, la persona que venga tiene que enfocarse rápidamente en cambiar las cosas que están mal, en continuar las cosas que están bien. Pero hay que saber escuchar. Y a pesar que el 80% o más, según las últimas encuestas, todavía no deciden por quién votar, lo cual significa que la elección está abierta, muchos de ellos han expresado su preocupación por el número de candidatos y la posible división de votos. Y coincido, también he expresado la necesidad del diálogo. Y justamente como resultado de ese diálogo, he llegado a conocer otro proyecto político con similares propuestas a las nuestras. Para sumar y no restar, para multiplicar y no dividir. Creo en la capacidad y en la integridad del candidato de ese proyecto. Y con la misma independencia con la que acepté la postulación, hoy la declino. Y ofrezco todo mi apoyo y respaldo a la candidatura de Otto Sonejosner. Quiero agradecer al Partido Centro Democrático que me dio sus puertas, a los medios de comunicación que me permitieron difundir mis mensajes, y a los ecuatorianos que me respaldaron, decirles que seguiré contribuyendo al país desde el lugar donde pueda ser más útil. Muchas gracias.